La Asociación de Desarrollo Específico para la Atención de Personas en Drogodependencia del Cantón de Pérez Celedón sigue apoyando a personas que están luchando contra ese problema. Una especie de campaña para recolectar tanto ropa, paños, zapatos, cobijas, abrigos, porque en este momento hay tres personas en condición de drogodependencia que tienen interés en internarse. Por mi parte, como defensora pública también, tengo en este momento dos muchachos que necesitan internarse. Esta asociación tiene como objetivo darles el respaldo necesario en un proceso complicado. En el Cantón de Pérez Celedón e incluso en toda la zona sur, no hay un solo centro acreditado por el IAFA para rehabilitar y restaurar a las personas en drogodependencia. El único centro que existe es Comunidad de Encuentro, que está ubicado en San Vito, pero es para personas menores de edad. En este momento las personas que cumplen 18 años no tienen acceso a recibir rehabilitación a esta enfermedad. Y es que el apoyo de manos solidarias es fundamental. Cada internamiento tiene una duración mínima de seis meses. Entonces, estamos ocupando estos artículos de aseo personal, tres, básicamente en este momento, para estos muchachos que puedan estar internados en el hogar SOE, que es el hogar que nos ha tendido la mano de recibirnos a estos muchachos y que nosotros paguemos a través de donaciones de personas de buen corazón que nos quieran ayudar. Para más información se puede comunicar al teléfono 84 32 42 22.